Celebramos 50 años llevando nuestra marca y nuestros productos a todos los rincones del mundo y el mejor regalo, celebrarlo contigo. ¡Gracias por siempre nos sorprendiendo! ¡Marcando el ritmo de nuestro día a día! ¡Gardzимся, que somos parte de ella! ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre! V ¡Vamos a todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por hacer lo posible! ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! ¡Molsa! ¡Fadebord! ¡Felicidades! ¡Gratulación! ¡Felicidades! ¡Fadebord! 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 ¡ Gracias.